Música Mis ojos son noche oscura, en si tú como mujer losareña eres un rosal y destina. Tanta gracia a vuestro favor, os tienen tan adornada que soy, soy losareña amada, de Cáceres la mejor. Muchas gracias. Vamos a ver con las flores estas. A ver quién se anima. Digo a ver con las flores estas. 6, 7, 10, más por 10 euros, no se van por ahí. 12 euros, 15, 6, 8, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20. A mí gente, hay documentos. 13. Ostras, esos son melocotones de... Ostras. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 17. 17. 16. 17. Gracias.